¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estás, Galaxi? Espero que estés bajando ya Vale, ahí hay uno Vale, yo creo que esta gente no se le va a poder hacer crítico por aquí Crítico en pijote ¿Qué pasa, colega? No Vale, ahí está el Galaxi Mira la carita Ahí la puta carita de Galaxi Pero esta más cara es lo suyo Coño, yo si la tuviera me la pusiera, tío Está molona, ¿eh? Vamos, luego te digo Cómo llegaste aquí, es fácil Vale Hay que pegar un saltito Mosca, mosca, mosca La mosca pongo de la Van a... Con armas largas Esta gente está más acabada que la grega, chulo Tengo que ver la cosa Tenemos, parece que tenemos un puto vaso acá Vale, por aquí Coño Espérate Ah, mira, mira Vamos primero por aquí arriba, Galaxi La luna, tío Estoy mirando la luna Eh, mira Mira el nota Está transformando Parece El de las sofás No, no, no No, no No Coño, puta El lago arcano Espérate un momento Vamos a ver qué significa esta runa Una runa en lago Aumenta la reducción de daño arcano Yo tengo una runa del lago Lago disipado, chulo No, no No, no, el lago arcano Ah, vale, vale Vale Esto se empieza a abrir Y en verdad no me gusta tanto cuando hay tantos caminos, colega Me gusta, ¿no? Mirad arriba ¿Para dónde has ido tú? ¿Para arriba o para abajo? Sí, sí, aquí Para abajo Esta puerta también Evidentemente va a estar cerrada Correcto Y un momentito Aquí un fallo bastante curioso ¿No, Galaxi? No sé si te estás fijando Ah, sí Eso de que está aquí el reflejo de la luna Y la luna está allí Y la luna allí Es un poco Vamos Aunque sea Aunque sea la luna Está justamente abajo Vale Por lo menos lo sacamos de ahí, ¿no? Pero bueno Si hubiera puesto el reflejo aquí abajo Quedaría más épico Claro, cabrón Por lo menos lo ha arreglado un poquito Bueno Y yo, yo, yo ¿Has visto lo que hay allí? ¿En dónde? Y yo, donde hay dos moscas Donde vienen los dos moscas Están al final Espera Viene allí al final ¿Dónde? Allí al final Y yo ¿Sabes quién es, no? La mazmorra mánica Ah, sí, sí Es verdad Vale Creo que era otro Pero es ese A lo mejor aquí está más chetado Lío puta Pues seguramente Madre mía A ver si en pie Sí que es bastante desagradable, ¿eh? Vale Vale, y yo Con su espalda Vale, buena Hola Bicho ¿Qué pasa? Hostia, que es más duro, ¿eh? Claro, no, no Es más duro porque Es lo que te decía Apúntalo a la cara Ah, verdad Pero no lo puedo dar Ahora Ahí Claro, es que tienen sus puntos débiles Y sus puntos fuertes Es lo que te dije Que coño Yo atacándole por detrás Sabiduría del grande Gracias Que nos están dando Bastante cositas ricas Sabiduría del grande Fragmento de sabiduría perdida Otorga mucha lucidez Hostia puta Madre mía Esto tiene pinta, Galaxi De que lo vamos a tomar Vamos, no me lo voy a tomar Porque hay lucifé Lucidez tiene, ¿no? Lucifé, loco Soy el puto lucifé, ¿eh? Lucidez Lucidez tenemos de sobra A ver ¿En qué os te estará pensando, Romero, tío? En que soy el puto demonio, chaval ¿Qué caño? Por aquí Eh, mira Tenemos aquí el colega No Ataca, sí, me digo No haga Eh Quiero darle R1, R1, R2 Mataca, hijo puta A ver Bueno Más o menos Eh Un momentito Voy a ver Lo que será Ante esto Que me dice una líquida Que calma los nervios Vale, esto tiene que ser para Para lo de Lo que tú me has dicho antes, tío Que te hacen estos bichos Cuando te corre ¿Para los frases? Correcto Para los nervios, supongo Vale, esta se puede abrir Ajá Puede ser Ahí hay una puerta abierta Y esta está abierta Sí, sí, un momento Que por aquí creo recordar ¿No hay nada? No Vale Vámonos para allá Es que no sé, tío Pienso que Que algo me salto, tío No sé Vámonos Que va a entrar por aquí, ¿no? Sí, sí La única entrada Cuidado por aquí A ver, espérate Ver nota Teme proyectil Gente, me... Vale, aquí hay un cofre, creo Mira, mira lo que hay aquí Ahí está Vale Babosa de perla Mirad, baba Material usado en un ritual de calis sagrado El puto da, tío, el baba, tío Oye Aquí No hay nada ¡Eh! ¡Eh! Cuando lo hago el cerátero, tío Si tú venís por mí Mira Le puedo hacer crítico cuando le tengo un disparo Pero lo tengo que poner cerca ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Ay, los burcaces! ¡Ay, los burcaces! ¿Por quién te va? ¿Por él o por mí, tú no? ¡Oh, tía! Pero solo se lo puedo hacer tú, tío Pero sí Esta pistola ayuda a tela, tío Para echar al tío atrás A estos tíos Exilir Elixir Vale Vale Eh... Tengo la vida Vale Aquí hay una nota, ¿eh? ¡Oh, puto! Ah, no ¡Chia! Se ha hecho el papel volando Vale, esta puerta es la de antes, colega ¿Tú la has abierto? Sí, 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 sí Ah, vale, 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 vale Vale Vamos por arriba Soy screen, tío Espérate Ah, no Ver, espectro no Pero no Aquí hay una niebla, ¿oh? ¿Dónde? En esta puerta Pero no sé si es de vos No, no De vos Poco a ver, no me sale Vale, por aquí no hay nada Ah, aquí hay un cofreo Vale Muchos vais a decir Bueno, ¿por qué cada vez que os quieres con un cofre le pega? Uniforme de estudiante Pantalones de estudiante A ver Eh... Mira, tío, soy un clásico, tío Y estoy lleno de sangre, ¿eh? Estoy lleno de sangre, tío Coño, y con el porrón ahí detrás Bueno, en el uniforme que te has puesto no tiene sangre Aunque sea un poquito verdadero Tiene sangre en los que tenías antes Vale, vámonos con los vamos Que... Aquí no nos da Correcto, mira que va a este, tío Vale, la araña oculta todo tipo de rituales sin revelar nada Ya que el esclarecimiento no necesita ser compartido ¿Compartido? Correcto Vale, antes de entrar en el... No hemos leído esa nota ya en otro lado Algo de la araña Puede ser O aceite Pues... No sé, Galaxi Me pillamos Yo me acuerdo de ir ahí Otra nota, ¿no? Sí Cuando la luna roja esté baja La línea entre hombre y bestia se difuminará Y cuando los grandes desciendan Un útero será bendecido Un hijo Me quedo... Igual Vale Vamos a subir Vale, pues ahí por lo menos Hay vos 100% asegurado Pero vamos Podemos ir por la puerta de antes de aquí Que has abierto No, esa puerta es para cortar también Para que un atajo Llave del lunario Ese tiempo, tío No cogíamos llave Y tú, colega ¿Dónde estás, tío? Adeos A tomar por tú Mira como la campanita Ya no toca más Vale, no es Mazona, ¿no? Vale Un momentito, Galaxi Voy a ver la llave del lunario Llave del lunario Que da el lago Segunda puerta Del colega Vale Vale ¿Me das algo? Vale, a lo mejor seguramente Un cofrecito esperándote Vale, seguramente La puerta esa De la que íbamos a tirar Necesitaba un matar Al bicho este Para que nos dé la puerta O sea, la llave La llave, ¿no? Concha de fantasma vacía Vale, vamos a mirarlo Esto no está aquí Aquí tampoco ¿Dónde están las putas conchas? Enojado no está Bueno Pues no la veo, tío O en llaves O algo Está la puta concha Pues no la veo, ¿no? ¿En serio? ¿Soy un primo que no veo nada de eso? Tú no verás concha, amigo Yo no veo concha De ningún tipo Hijo de puta Bueno, nada No he cocido nada Vale Vámonos que nos vamos Vámonos Eh... Vale, sí Vamos por aquí Cuidado, Galaxy No por aquí abajo ni nada Así que nada Vamos por abajo, ¿no? Al puto boss, ¿no? Vale Y ahora vas a ver Cómo ahora sí vamos a poder entrar ¿Verdad? Intenta entrar tú Va a ser que a lo mejor no te dejas O sea, no te dejas abrir Está la niebla Está la niebla Bloqueado, pone Claro Y ahora, pues, hacemos así Galaxy Y le ha hecho cuenta ¿Cómo te vayas solo? Sí Mira aquí que está ahí acostado ¿Lo ves? Sí, 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 sí Esto es como un viejo chetao, ¿no? Chetao Y encima el espacio de pelea es bastante reducido, ¿eh? Hola Bueno, pues, te espero aquí, ¿no? Hola, bebé Que sé contigo que nos sirve la labia ¡Es una gorda! Y te crees muy sabia Crítico, crítico, tío Reúnete con semejantes del cosmos A ver, ¿tú le puedes hablar a ese? Sí, claro Ha venido a un lugar Porque, claro, está adoptando Vale Mira, cuando pasemos este bobalgo Nos vamos a tener que tirar de aquí para abajo Si no, acuérdate, Galaxy Yo sé que el Galaxy no te melala A ver, espérate, Galaxy Le habla con el colega Ahí está Que me ha hecho algo Vaya el astronauta Que me ha hecho algo raro ¿Qué coño está señalando? Mira que es quieto Para si me mata o no Claro, yo creo Te lo digo en serio, ¿eh? Que es que me tengo que tirar abajo Porque abajo hay como algo Hay como una luz en el agua A ver si vas a morir Es que por eso Pero es que el colega Solo sabe señalarme para allá Y además yo te he dicho que Vamos, antes de hablar con él Te he dicho Que por aquí me voy a tener que tirar seguro Porque es que es la impresión que me da Y por eso han puesto la luna ahí, chaval Sí, cabrón ¿Tú quieres que yo me tire, Galaxy? ¿Tú quieres que yo rece por ti desde aquí? Hombre, reza un poquito, Galaxy, por favor Pues ya estoy rezando Bueno, ahí vemos a Galaxy rezándome Lo que Dios quiera Vale Vámonos, vámonos A tomar por culo ¡Giii! Lo sabía, colega Tío, pero ¿por qué estoy solo? Es que hay un boss Sí Bueno, un boss Eso parece una ballena o yo que sé Y hay mucha opción en el suelo A ver si en esta zona Es que yo no puedo avanzar, cabrón Oye, pero no sé Hay como una tortuga, yo que sé Y por ahí hay bichitos A ver, espérate Ven primero a los bichitos A ver, yo si me voy para abajo Te puedo ver desde la baranda esa, ¿no? No creo, ¿no? Ah, no, no, no Son como las moscas muertas, tío Son moscas muertas Vale, y ahora aquí sí me pone que Que la campanita no puedo ni usarla, colega Bueno, vamos a ver Voy a intentar hablar con el colega Con la ballena esta ¿Esto qué es? Hostia, porque ahí sí hay manchas de sangre, chulo Es porque la ballenita esta Alguien pelea con ella La tortuga Me la marca, ¿eh? ¿Le pego? Hola No te hace nada, tío No, hostia, que asco, ¿no? Vale Vamos a tomarnos esto Ahí está, el convocador Ha empezado el combate final Porque hay muchas arañas Arañas malditas, pedoras Hijas de puta, de mierda Yo sí que le quito un poco a la araña, ¿no? ¿Pero tú dónde estás, el agua? Sí Y yo tengo un negrito de araña de tras mía Bravo Bravo Tengo por lo menos, Galaxi, 15 arañas abajo Chulo Y yo esto, hostia, ahí, loco He atravesado el agua y estoy aquí, tío Y yo, ¿tú qué haces aquí? Y yo me ha asustado Mira toda la araña, Galaxi ¿Qué hacemos? Claro, pero es lo que decía de la araña Claro Pero yo Mira lo que le he quitado al herbo con 3, toco 4, ¿eh? O sea, herbo es fácil Lo que pasa que... Claro, hay que rodar Mira cómo se ponen para protegerlas, tío Pues echa cuenta lo que debía hacer vos Y yo, Galaxi, no estoy cerca Vale, con esto Arma del... Del arma alcance de perita, Galaxi Y yo, ¿qué pasa? Y yo ¿No suena más? Madre mía, ¿no? Ah, sí Y yo El fuego efectivo ¿El fuego? Sí Galaxi, Galaxi Pues he tirado con este monotón Vale Al bot yo creo que es que no se lo puede llegar, ¿eh? Y yo Que me matan a mi Galaxi No, hombre Al bot se puede llegar corriendo Ajá Vale, vale Hay que buscarle la espalda, tú A la araña Sí, Galaxi ya mueve Espérate, 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 chico No, ya, ya, ya ¿Hamos a matar primero a los bichos A los bichos estrojerosos? Pero sí Sí, yo creo que no Dejan de aparecer, ¿eh? ¡Y yo! Pero yo creo que también lo hemos visto, ¿eh? A ver, ¿dónde está la gorda? Vale, ahí está la gorda Madre mía, esto es estrategia Galaxi, estrategia Ahí está Hamos a matar antes a las que tiene más cerca ¡Ja, ja! ¿Cómo saltales a puta? Corre, 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 corre Vale Vale, vamos para allá Vamos corriendo así bien a tiempo Y le pego un petazo a la puta esta Vale, estoy cerquita de ella Vale, estoy tirando también el cabezón, ¿vale? Oh, 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 oh Desaparece Vale, cuidado Vámonos en una zona que esté amplia Ahí está Aparece Iria y aparece con más araña Esca de puta Vale Vamos a matar a esta Un momento ¡Eh! ¡Yo te estoy tirando cosas! ¿Me está tirado? No sé Menos mal que iba corriendo Vale Tú sabes que me pongo píldora de bestia Y la reventamos Pero eso hay que pensar Cuando le vamos a dar muchos toques Ah, vale Te la he tirado aquí ahora Vale ¡Uf! Y ninguno tenemos coche monotov, ¿no? Cuidado, Gachi Vale Yo le di tres toquesitos Y me doy la vuelta Ahí está el colegio Cuidado Eso es el límite Este es el coche Correcto No, no, porque es que no sabemos El ataque que tiene la colega Mire, 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 mire ¡Uuuh! ¡Lessia! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! Vale Vale Y si tiene Galaxi Lo de... Lo de píldora de sangre Ah, vale La píldora de sangre de bestia Lo que tú decías Vale, aléjate, aléjate, aléjate Vale, buena A ver que me la equipo Ahí está Vale, cuidado que he echado otra vez la lefa, ¿no? Vale Vale Me la equipo Y al lío del monte pico Nooo Yo como pase posible Está matando a la puta gorda A mí me ha quitado un pie de vida Mi convocador ha muerto, amigo No lo hemos subestimado, pero yo No, tú sabes el fallo que hemos tenido Bueno, que he tenido No has tenido ningún fallo Es que... Vale Vamos a ver Eh... El arma este El gorda El arma gorda esta O sea, la espada Gasta mucha estamina al atacar Y le he dado encima al R2 pulsado ¿Qué pasa? Que cuando he querido escapar No tenía estamina Vale Le doy ya a Galaxi a la... Vale, vale ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a cortar la espada normal Correcto Aunque tardemos más, Galaxi Pero yo creo que es mejor No, así le quita un viaje de vida Con la normal, eh ¿Ah, sí? Claro, que yo he ido directamente Con la gorda Yo no Yo con esta Vale Bueno El puto Romero No pasa nada Vale, tío El último capítulo lo hicimos de peritas Y ahora nos matan Pero no pasa nada, Galaxi En este juego es lo que pasa Correcto Un capítulo lo hace de la puta perita Y el otro capítulo echa el lagrimita Vale, yo ya toco allá, eh Vale Y yo, y yo Hija puta Pero amor La araña está guapa, eh La hija puta Coño Está guapa para matarla No, pero Y yo, porque he pecado de... De sí Bah, esta no me va a hacer nada, ¿sabes? Encima de las arañas chicas Que pegan el salto ese acrobático Y se te meten los ojos A ver Si viene ya Galaxi Mato ya a la arañita de esta chica Me están rayando Bueno, los bichos estos Vamos a ver Si aprovecho Y he bebido un poquito de agua De la perita Aquí está el tío Ahí va el tío ya Voy a ir quitando araña del medio Ah bueno, tampoco araña O sea Avispone de estos de mierda Ahora sí muere Ya está la puerta está abierta Ya podemos ir detrás Claro, claro Por eso he dicho Pensaba que teníamos que matar muchas Claro, como mucho Como mucho Dime Que antes cuando estuve jugando solo Y invadí a otro Sí ¿Tú sabes dónde lo invadí? ¿Dónde? Estaba peleando con un boss Y salí yo Y no tocó la campana del tirón Para echarme ¿En serio? Coño Es que yo no sabía eso Que tú podías estar peleando con un boss Y venir un enemigo ¿Ah sí? Pues eso en el otro no se podía Vamos a matar a la de la campana Si no nos va a poder venir Bueno, nos va a poder venir de todas maneras Vale, vale Entonces Cuando tú quieras Vale ¿Y tú cómo coño juegas con O sea ¿Tú cómo coño llegas a donde estoy en el boss? Pues saltando ¿Al mismo agua que yo? Claro Através del agua de pelita Y caigo hasta abajo Vale Estoy aquí Ahora puede La araña vacúa La vaca loco La araña vaca ¿Y dónde están mis almas, tío? ¿Qué hagas? Pues la tendrá el boss No Creo que no ¿Quién tiene mis almas? Vale No hay que subestimar Ni a la araña estamos Es que claro Se ponen ahí todas La hija puta Tía La de una araña Mira Con tres toques 387 Vale Vamos así Vamos así Hasta matarlo Ahora sí Mejor Vale Vale Vamos si nos ponemos Las píldoritas Corre Corre Y corre Vale Yo quiero saber Dónde coño Están mis putas armas Tío Mis armas tienen que estar por aquí Porque yo creo que los bosses Nunca se quedan las Las armas Creo Están en el suelo Pero claro 730 con la píldora esta Tomada Me tomo la La viagrita Oh Esta te la guiando Corre 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 Vale Vale En busca de la Oh No tiene mis armas Hay que no tirarle Fag ¿Ya? Sí Joder Mira Mira como gira ¿Eso qué? ¿Qué estás haciendo? Y yo Cuando hace eso Hay que alejarse Eso fue que me acercaba Por la parte de adelante Vale Eso Es ataque Lo suyo ¿Qué pasa chicas? Nadie me dice Que no están mis armas ¿No? No las quiero Tío Nadie me Tengo todas las armas Gordas Vale Mil diecinueve ¿Qué estás haciendo? ¿Cambiándose de lugar? Sí Vale Ahí está Joder Creía que eran mis armas Tío Tus armas Las has perdido Tío Ataque por detrás Pero es que A mover Yo Coño Que venía para mí Avísame Galáxido No me he dado cuenta Tío Yo es que no sé Para skin back Yo siempre corro Cuando la veo Hacer eso Claro Pero es que Ni la he visto Tío Ahora sí que hay que tener cuidado Vale Yo yo Tío Galaxi ahí pasando en medio de las putas arañas Ahora voy a meter Cuidado ¿Dónde van las putas arañas? Vale Lo echamos Vale Cuidado 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 Tranquila Tranquila Que solo mato una vez Y no me quieren matar a la primera Chula Vale Ahora hay que entretenerla una Y el otro Darlo por detrás ¡Hostia! Yo creo que lo difícil de este boss Son las arañas Chicas Tío Es que me ha cogido una Y madre mía Que es que me ha quitado casi toda la vida ¿Eh? Te lo digo en serio No, ya te he visto Para ver Yo estoy siempre Esquivándola Joder, ¿no? A ver Este para mí Arañitas Estoy pegando Estoy pegando Vale Cuidado Galaxi Cuidado 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 La ballena Willy Arriba Se me ha girado Hasta el punto Que me ha ido Joder Con las putas arañas De Dios Yo voy a matar Arañas Chicas Vale Tú Me estás tocando Los cojones Y de qué manera Chula Ah No me va Me va Me va Con las Zarpas Las putas Zarpas Que tiene la araña Esta Me ha atacado una araña Y ahora bien me ha caído La de esta Cuidado 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 Vale Bien Vale Aprovechamos Aprovechamos Que me ha visto No Estás solo Romero Bueno Es que te revienta Colegas Te revienta Como te intentas Plastar Te revienta No me había dado Ni una vez Tampoco sabía Ese ataque Vamos Lo he visto por ti A lo primero Bueno ¿Qué pasa? Chicas Se vaya a la vara Dejamos solo a Romero Tío Uff Bueno Tú si quieres Galaxi Me he limpiado Tu zona Vale Caraboy No 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 Eso suena A muerte Pura Amigo Queja de puta Tío Joder Yo creo que Para este boss Lo suyo Es ponerse Un arma De fuego ¿Tú crees? Porque los costeles Molotov Le han quitado Tela Es que claro Yo encima Me he quedado Sin las armas Anteriores Y sin estas armas Así que Vale Yo voy a ir a ponerme El hacha de fuego Vale Y ahora me lo Ya pues voy limpiando A los dos colegas Esto Bueno Madre mía Bueno Soy un paquete Pero Es que Como te dije Hombre Eso me gusta No todos los boss Va a ser fácil Correcto Prefiero que sean Complicaditas Vale No Ya se Ya se Cochina Ya se Cochina Solo cae una Cochina Cochina Acerosa Vamos ya Vale Si tú vas avisando Yo mientras Voy farmeando Un poquito Vale Vale Vamos si con eso Le quitas más Macho Levántate Que coño está haciendo Ese tío A mí no me vas a coger Chula Ah de puta O sea Lo feo que es el puto bicho este Y lo por culero que me da Vamos por abajo Ataques viscerales Repone más 200 de vidas Pero Cuáles son Madre mía Tengo ahí a 100 pies Tío Voy a poner una Rejuntar Esta Vale No Me hagáis bukake Bukake ahora Ahora sí Hijo puta Hijo puta ¿Qué pasa? Puto 100 pies Hostia Hija puta Hija puta Hija puta Ha estado a punto Que si ha estado a punto Lo que yo no sé Cómo coño estoy vivo Chulo De que de las moscas esas No, no, no De 100 pies Colegas Ah Va Te lo duro un poco más Y me revienta Tú Yo estoy aquí ya cerca Del vos Así que Tú manda Hostia Es verdad Ya tengo que ir para atrás Claro cabrón Vale Bueno vas por la puerta Grande Y estás al lado Ah pues avísame Yo ya he llegado ¿Ya he llegado a dónde? Porque allá Al De esto Estoy viajando para allá Ah vale Sí Un momentito Seguí con una nueva amiga Tiene que ir a bajar Vaya a tomar por chulo Dame algo de picanda Hija puta Agarra Vea Pues vámonos al bus Te voy a llamar Bueno Se nos está atragantando este puto bobo Bueno segundo intento Al tercero ya empieza la cosa Pero es que tío Es que La hija puta No es difícil Quitarle vida Pero lo que es difícil Es atacarle Y que las putas arañitas chicas Yusk hay demasiadas Venga yo le daría la campana Cuando le de a la campana Se me rellena Una cosita El que se te rellena Que loco Una mierda Una puta mierda Miquel Ahí va Galaxi A ver si sufren las arañitas Con el fogo ¿A que no te han comprado Cochamolo todo? No Eso es lo principal Es el porrón ¿Dónde va a poner el porrón Ese lado? Vámonos Vamos a darle por el culo Vale Me he puesto El aceite Lo que pasa es que solo tengo uno Tío vaya mierda Tengo la vasija de aceite Y el costo motor Así que Todas esas cosas Vais dirigidas A la arañita de Dios A la gordita Correcto Venga Entramos ya Galaxi Y al tío este en verdad Yo no sé si se le puede atacar ¿Eh? ¿Le ataco? El tío ese No porque ese es un Y yo le puedo quitar vida ¿Eh? Lo puedo matar Claro cabrón Igual que a la de La catedral Igual que A todos los personajes buenos Pero yo creo que este Este es malo Bueno me digo Ayer no lo voy a matar Este pone que te da Unos objetos Ahí una nota Pues tú me decías Que tú no matabas A ninguno No, no Así que no te pasara El guapo Pero me han rayado Tío ¿Dónde estás? Claro Lo mismo me pasó a mí Con la de sin mano Cabrón La de sin pierna Esa Yo bajando ya El lago lunar Estás ahí aquí Gorriona Arañas malas A partir de ahora Me dan más asco Todavía las arañas Mira donde están Aquí ahora mis almas Colegas Hijas de puta Y antes que tenía Cuatro minos Vale Le voy a intentar Tirar la vacía Esta de así De tú Entreten la galaxia Vale Me está mirando a mí Y no para de quitarme Los ojos Quiere mi amor Vale Bueno Vamos a tirarla No Mi espada Creo yo Le quita por lo menos Más vida Buah 277 Tampoco que sea Gran cosa Será A lo mejor Porque no le va bien Con la espada Le quito yo Más vida ¿Con la espada? Sí Es que el hacha Al ponerla del fuego Me baja Mucha 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 Las fuerzas Vaya Para La puta gorda La gorda de la pija Vale Y yo De tres en tres Galaxia Sin rayarnos No le intentes Damar un que pueda No 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 Vale Cuando yo se teletransporta La primera vez Ya Ya empieza a ser Otra Ahí está Ya empieza Hacer la croqueta Y te reventa Ahí está La señora croqueta Vamos Vamos Ya está para arriba Yo creo que limpiamos Un poquito de araña Aquí Es que hay demasiado Sí Coño Es que hay que buscar Un momento Mira Las arañas Ponte aquí a mi lado Galaxia Cuidado 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 Ahora la espada Para mí Vamos No No me veo Mira Las arañas Las puedo atraer Un poquito Pero atraer A una No No O una O dos Como De grande Tiene esta mina Trabajo Venga Cuidado No Estás en trans Mismo Creo Ahora sí Es en D Vale Tres Y a correr Vale Una Dos Y tres Y a correr ¡Uy! 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 ¿Qué ha hecho ahí? ¿Eso es otra cosa? ¡Una cosa! ¡Una cuestión mágica! ¡Madre mía! ¡La puta araña esta! ¡Maricula! ¡Me estoy mirando! ¡No me mire! ¡Chica! ¡Chica gorda! Vale Por aquí Ahora mismo No tiene araña Tío ¿Dónde estás tú? Vale Tío Vente para acá Yo Cargando La araña ¡Ostia! ¡No puede ser! ¡Tío! ¡No puede ser! ¡Macho! ¿No te has tenido Esto la vida ¿No? ¿O te la has comido No, no la tenía entera O tendría nada Ni un cuarto Menos Es que yo creo Que como te de Lo azul eso Como te de Dos o tres A tomar por culo La tercera La tercera tío La tercera tío Ya vamos dos uno Puta araña tío Joder Ya le he dado No creo yo No creo yo Que en ese sistema Ayuda de otro cazador Nada Luego nos lo pasamos Tú y yo Solo Con dos cojones Madre mía tío Es que Como te de lo azul Colega Acaba seco Yo ya le he dado Bueno A mí Yo también A mí me dio antes Pero me daría los dos últimos No me quito tanto No, no Como te de No, yo es que me he tragado La rafagantera Como te de la rafagantera Un grave error Por tu parte Correcto Pero creo que Es que no me acuerdo Tío Ya no sé si me he comido Con toda la stamina No sé Ni nada Lo único que sé Que Ahora vamos Que si vas corriendo Si vas andando Sin el círculo Tampoco te da ¿Andando? El tobe El tobe Corriendo Sin el círculo El tobe No quedarte quieto ¿Ah, sí? Claro Bueno, pues ahora lo veremos Yo porque tenía la daña A punta Y iba así andando de lado Y no me daba Ahora como te quedes quieto Un minisegundo Estás muerto Vale, entras o qué Estás muerto ¿Qué pasa, tío? Me dice que Que no tienes la misma contraseña, tío Ahora Esta es la suya, Galaxy Lo presiento Ya bebe hace un poquito de agua Y yo igual Puta araña, tío Me estás dando sed Caga con la hostia Vámonos, vámonos, vámonos Voy a pasar de todo, tío Tú no tienes huevo No Directo allá voy ¿Y yo? Esta casa Siguiendo hasta aquí Vente para acá, anda Uy Venga corriendo a saco, tío Vale Vale ¿Listo, Galaxy? Por supuesto, tío Yo siempre estoy listo Algo Vamos mucho, tío Vamos a ver Prefiero ir más lentito Vámonos, volvamos El tío ese te digo una cosa Me da más rollo el gordo ese Pues el tío ese cuando mata a la araña Seguro que te va a dar un objeto Si no Si no, acuérdate, tío Bueno Si estáis por algo Y si no, pues lo matamos después Es el problema Puto gigante Y ahora, por ejemplo No veo las almas, colega Va a mirar dónde está Me cago en la puta, o sea Es imposible, ¿eh? Espera Vámonos, Galaxy Tú, gorda Vamos a ver qué pasa con tus putos rollos A ver, la puta reña está Tenemos que usar una estrategia, tío ¿Cuál? No lo sé Espérate Voy a pensar, ¿sabes? Una tiene que distraer Y el otro atacarle Eso sí Vale Si es que en verdad, tío No es difícil, en verdad Porque es que se le quita Súper fácil de vida Los malos son las arañitas Que está rodeado, tío ¿Dónde va, tío? Vale, hasta aquí lo hacemos De sobresaliente, Galaxy El problema viene ahora Cuando se empieza a teletransportar ¿Y tú, cochina? Claro, ahora es No quedarte en tus pies Correcto Vamos, ¿eh? ¿Dónde estás? Tú Vamos a querer atacar, cochina No puedo tener aquí todos los días Matando araña, ¿eh? Yo me divierto Yo me divierto ¿Qué es eso? No Vale Puta Esa es la causa de mi muerte Y yo, mira cómo te ha quedado Si salto Me las como, ¿eh? Ahora va para ti Vale Como salte te las come Ahora, por ejemplo Que están todas mirando Intenta darle por el culo Dale Por el culo rico Claro, claro Dale por el culo Que están todos mirándome Mirad, chicas Y... ¡Hija de puta! Venga, todos para arriba, ¿no? Ah, no Ahí está, ¿eh? Ahí Vale Ahora yo tengo un buen espacio para atacar Pero están ahora mirándome todas Tío Es que todas las chiquititas me miran ahí ¿Qué pasa? Por este lado le puede dar No, madre Venga, ahora Cuidado, te he saltado uno ¡No! ¡No! ¡Uf! Cuando levanta el rabo Hay que correr Coño Ese es el que tiene un rabo con dos cojones Yo no Coño A ver ¡Uuuh! Esto me da miedo, tío ¡Uuuh! Es que en mi pantalla Yo no sé si a ti te pasa En mi pantalla es que parece que me da Sí ¿Qué me va a dar? Ahí está Porque cae justamente al lado Porque vas corriendo, no más, ¿eh? ¡No! ¡No, no, 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 no! Me cago en mi puta madre Él no tiene culpa de nada Cuando levanta el rabo Aleja de Vale Mira, mami ¡Gorda! ¡Hostia! ¡No! ¡Hija puta! ¡Hija puta! ¡Eh! ¿Segundo teletransporte? ¿Esto lo hemos vivido? Sí, sí El segundo, sí La primera vez, creo La segunda La dejamos ¿Ahora qué pasa? Ahora no chavo esa madre, ¿eh? Coño Cabrona Mira cómo retrocede Las coches Creo que va a tirar otra ¿O no? Sí ¿Por qué a mí, tío? ¿Por qué a mí, tío? Otra vez, ten cuidado Ahora es el momento Ahí está Un toque Uno De mierda ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso es lo hago! Mira, mira, mira Mira, mira Cochina No, eso es lo Eso es lo que te mata De un toque, chaval O de dos Una croqueta Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, ¿por qué? Vale, vale, vale Bien, bien, bien Claro es que he dicho yo Cuidado, ¿de qué? Y yo la veía Que se va a centrar contigo Ahora es cuando hay que pegar Ahora va para ti ¡No! Ahora es cuando hay que pegar Le dice El turno Cuando va eso para ti Sí, sí, sí Y es que hay muchas arañas, ¿eh? ¡Dejadme paso, chicas! Yo no me cago Corre, loco Intenta que se centra en mí Vale ¿Qué está haciendo? Vale Debería matar a sus propias arañas En esa posición Hombre, es Sería algo suyo, ¿sabes? Porque si las arañitas Están los mismos Galaxi, cuidado Creo que ahora vamos a mí ¡No! ¡Qué miedo! Es que lo siento, ¿sabes? Lo siento en mi puto culo Otra vez, cuidado Que tira el espalto ¡Qué miedo, tío! ¡Maricona! Soy una maricona Y yo para que están muy pegadas Las arañas, ¿eh? Coño, cuidado Lefa Joder Están súper pegadas Otra vez, ¿eh? Sí ¿Tú? Ahora te he tirado dos seguidas La hija puta, ¿eh? A tomar por tú Vale, esa... Otra vez lefa, ¿eh? Cuidado Vamos a ver cuándo te miras, tío Tira dos seguidas La hija puta Sí ¡Otra vez! Decidme ustedes ¿Cómo coño entro yo ahí, tío? O sea, por cierto Las arañas no me dan eco Mira la cochinilla Sí, sí, sí Las croquetas Yo, Galaxi, te juro que es que no... ¡Joder! ¡Oh, oh! ¡Joder! ¿Pero qué? Que no podré entrar, ¿eh? Correcto Hostia, había visto una venga saltando aquí Joder, tío Yo creo que... Por última te he quitado mucho más, ¿eh? Puede ser No es de eso que te tiras, ¿eh? Porque yo me la he comido a lo primero Y me lo han matado Pues, tío, por vida de mientras Vale Joder, es que a ver cómo coño entro yo ahí, tío Nada, arriesgándome, Galaxi No, es otra cosa, tío Me voy intentando acercar Y es que esta no para de echarme el... Lo ha subido El primer bot que vamos a echar a la cremita Mira cómo se mete mi cristiano ¡Rotando! ¡Uf! Me he metido de bajo suyo Y me ha metido el castañazo A ver si tengo cojones Ahora que hay un camino El camino de la poesía ¡Oh, tío! ¿No? Madre mía, tío Me quita un montón, ¿eh? Vale Corremos ¿Qué le podemos dar, tío? Con el pepinazo Pepiñazo, maje ¡Uf! Estoy sufriendo, ¿eh? A ver Aquí vamos a tener que utilizar ¡No! ¡Hija de puta! Vale, por lo menos Le podía atacar ¡Y yo, su pin! ¡Hostia! Creo que ha usado un nuevo ataque, ¿eh? Ha puesto la cola como en modo... En modo para rayos, ¿sabes? Y ha cogido algo azul Del cielo ¡Hija de puta! Cada vez se vuelve más... Más cabrón Vale, creo Garachi Que... Bueno, no lo voy a decir Mucho Pero creo que le he pillado el truquillo Doy vueltas Y cuando me está disparando Me voy acercando a ella Y tan solo que eche el último La empiezo a pegar A ver si va... ¡No! ¡Hija de puta! ¡Dejarme! ¡Paso, paso, paso! ¡Uf! Estoy sufriendo, ¿eh? Estoy sufriendo Pero creo que es posible, Garachi Hombre, todo es posible en esta vida Claro tío, yo confía Vale Mostrías, mostrías Mostrías Mucho de caraña esta También me matan yo Como me llamo Rodolfo No me... Levanta de atacarme Anda Que te queda poquito ya, chocho Anda te da Vete al cielo Te ves con tus familiares Sus esposas Dos ¡No! ¡Hija de puta que le queda un cuartito de peo! ¡Le queda un peo a la chica! Madre mía, la araña está tordeada Y me queda seis de vida Es que normal, ha gasto un montón Vamos, vamos, vamos Me queda poquito ya, tío A la cocina Solo que eres una cocina Cocina, ven para acá ¡No! ¡No me mates ahora! ¡No me mates ahora! ¡Que le cae un centímetro! ¡Le cae un centímetro a la chica! ¡No me mates ahora, esa de puta! Yo creo que cada vez la araña está más media para abajo ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Súper! 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 ¡Roberita! ¡Giii! ¡A tomar por culo! ¡Roll la araña vacúa! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Cinemática! ¡Puta araña, tío! ¡De los cojones! ¡Hostia puta! ¡Esto es mí! ¡Ah, vale, vale! ¡Esto es lo que había en la nota arriba! ¡Vale! ¡Se ha puesto la pantalla en negro! ¿En serio? ¿Qué va a pasar aquí, amigo? ¡Bueno, Brasti! Bueno, al final te lo has pasado solo ¿Qué solo, maricón? ¿Y tú no me ayudas o qué? No, ya, pero que a lo último, cabrón ¡Uf! Es lo más chungo No, pero es chungo Pero el truco es que cuando empiezas a tirar las cosas para arriba O sea, los porrones para arriba Tienes que ir rápido para ella Que, por cierto, ha roto el secreto del ritual Busca al hijo de la pesadilla ¡Aaah! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Y aquí vamos a dejar el capitulito de hoy No voy a decir dónde estoy Para que Galaxi no lo sepa Evidentemente no se lo voy a decir ¡Madre mía! Espérate, voy a pegar un ojito Solo lo vais a poder saber ustedes ¡Oh! No sé si os acordáis de eso Yo sí ¡Hostia puta! Vale, vale Agachi Esto es la porrita Y ahora iremos ¿Y yo? ¿Y yo he hecho qué? ¡Uy, uy, uy! Momento, Galaxi Que ha pasado una cosa Y tengo que hacer un par de trabajitos ¡Madre mía! ¡Mirad qué guapada! Bueno, con esta perspectiva Despedimos el capitulazo de hoy No voy a decir lo que se ve Para que Galaxi se lleve Evidentemente la sorpresa Un fuerte abrazo para todos Muchísimas gracias a todos Chavales Y además aquí se puede usar campana Un fuerte abrazo para todos Chavales Como siempre muchísimas gracias Gracias evidentemente por Galaxi Por todos y todos Galaxi Despídete Con mi super mega araña Y hasta la próxima Chavales Hasta el siguiente capítulo Chavales Chavales Chavales